Música Música Hey bienvenidos a este nuevo video Soy Mikelo y estamos aquí Con los compas de vuelta En GameCube Por si acaso no os acordáis El juego va de que vamos a poner una frase Lo tiene que dibujar el siguiente, el siguiente, tiene que adivinar Que es ese dibujo y lo va a poner en otra frase Y así el dibujo pues se va a ir todo liando Y creando una situación muy graciosa Así que sin más dilación He hecho un lío, no me he enterado Bueno Pensad en una frase chicos, pensadla Nos vemos Bueno, bueno, ya se han ido estos, vamos a crear una frase así divertida Por ejemplo, quiero ver como Dibujan algo complicado, como Los compas se van de viaje En barco full gas Me gusta, me gusta Uy, porque he puesto loco, jeje, da igual Vamos con la fase de dibujar, a ver A Mike Crack se le nota mucho Susan Que pedo, que es esto No se que dibujar chicos Esto se puede prestar a mala interpretación A ver, yo voy a hacer literalmente lo que me han pedido que haga Se le tiene que notar mucho su zanahoria Osea, es como que trata de esconderla Puede esconder la zanahoria detrás de su capa Es que no se como hacer esto Ehhh, a ver, a ver, a ver, a ver Tenemos que hacer un Mike Eso es fácil O no, jeje, que me esta saliendo ¿Que es esto? Vamos a poner un Mike así, un poco sonrojado Como con cara de preocupación Aquí, vale, esto es negro Esto es blanco Esto es amarillo Tenía que haber hecho primero el personaje y luego el fondo Soy tonto A ver, tiene que estar ocultando su zanahoria Es que, pero, ¿por qué? ¿Por qué ponen estas frases tan raras? Lo voy a poner así como Como a cuatro patas Así Y tiene que estar como ocultando aquí su zanahoria Es que, es que Chicos, por favor No malinterpretéis, ¿vale? No malinterpretéis Es que esto A ver, aquí tiene que tener como ¡Ay! Eso no Tiene que tener así como un pedazo zanahoriote Y lo tiene que estar ocultando Vas a ponerle aquí pelito Pelito no, o sea Las, las plantas así Vale Y... Todo esto naranja, obviamente Así... Ahí Esto, lo ponemos amarillo Y ahora, pues, es donde tenemos que hacer nuestra magia Tenemos que conseguir que esto parezca que lo está tratando de ocultar Es que no sé cómo hacerlo ¡Ya se acaba el tiempo! ¿Qué hago? Voy a poner... No tengo nada No... Tengo... Nada Ya está Está ocultando una zanahoria y se nota mucho ¡Ay! Yo creo que está bien! Es que... Es que... Yo... Yo no entiendo nada Voy a poner por aquí una cara así sospechosa Mmm... A ver, siguiente Pero antes de seguir con los dibujos Quería pedirte por favor que te descargues Warpath Un juego gratuito para móviles En el cual podrás ayudar a la Minecraft Army Y para ello tendrás que construir tu propia base militar Y hacerte un ejército súper poderoso Para ayudarme a vencer a todos los enemigos de mi imperio Porque sí chicos La Minecraft Army os necesita Ya que el poder de la alianza es la estrategia definitiva Y por cierto, cualquier jugador puede convertirse en el líder de la alianza si se lo merece Como en los ejércitos de la vida real Si quieres ser un gran líder Debes saber que Warpath es un juego de estrategia en tiempo real En el que tienes que formar un ejército Y controlarlo de la forma más eficaz Para poder derrotar a tus rivales Y es por eso que aquí entráis vosotros chicos Necesito vuestra ayuda Porque soy un completo desastre Fijaros como debería ser mi base militar Y fijaros como es la de verdad O sea, expectativa versus realidad Soy un completo inútil Y mirad que chiquita es mi base Dentro de este gran e infinito mundo Así que por favor, os dejo un enlace en la descripción Para que descarguéis Warpath y os unáis a mi alianza Que necesito vuestra ayuda Actualmente podéis localizarme en las coordenadas 10.071 de Lieja En el servidor 48 Pero cuidado porque hay miles de mapas Ya que en Warpath juegan más de 23 millones de enemigos Así que pues eso, vente a la MikecrackArmy y defiéndeme Que yo estoy muy ocupado haciendo misiones de francotirador Para proteger a rehenes inocentes Así que ¿Qué estás esperando? Nos vemos en Warpath Y no olvides utilizar mi código ARMYGROUP para tener premios increíbles ¡Uh! A ver, siguiente Aquí hay que poner la frase A ver, esto es un Riusplay Un pollo que tiene una tarjeta rosa Y la está mandando a un sofá verde No entiendo nada, ¿qué es esto? Pollo con tarjeta rosa va a un sofá verde porque está obeso Es que no sé qué es eso Vale, siguiente dibujo Timba escupiendo a Raptor la viruela en el parque La viruela es un virus O sea, ¿qué? O sea, tengo que dibujar como a Timba Escupiéndole el COVID a Raptor En un parque de... De diversiones Supongo, ¿no? O sea, le voy a poner como en... En una noria En una montaña rusa Voy a hacer una montaña rusa ¿Vale? Aquí, aquí en la montaña rusa Va a estar metido Timba Y Timba está escupiendo Madre mía, el Timba Así, le voy a poner con sus gafas de sol Le voy a poner aquí un peinao muy... Muy... Muy rollo timbalesco ¿Vale? Entonces está así Y está en su montaña rusa A ver, vamos a terminar de hacerlo Madre mía, si esto parece una montaña rusa Flipo, ¿eh? Si es que con la tontería Con estos vídeos estoy aprendiendo a dibujar ¡Eh! ¡Eh! Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Esto por aquí Esto hace... Yuuu... Yuuu... Porque es una montaña rusa Entonces él está muy alto Y lo que no se da cuenta Está justo escupiendo por aquí Un... Un moco Vamos a poderlo verde mejor Ahí con su... Con su moco lleno de cobicho Así... Parece que está apotando Y a ver, ¿cómo dibujo el resto? Es que esto es muy complicado A ver, yo creo que le voy a poner como... Como flotando, ¿no? Vale, bien, me parece bien El cielo ahí azul claro ¡No, no puede ser! ¡Que no ha escupido el cobicho! ¡Que se me acaba el tiempo! ¿Qué está pasando? Vale, tengo que dibujar aquí un rato súper rápido Así Es un raptor Es un raptor ¡Ey! ¡Ay! ¡Que no vea tiempo! ¡Aaah! 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 ¿Qué está pasando? ¡El cobicho, el cobicho! Hay que dibujar el cobicho Esto es un cobicho Co... Bi... Cho... ¡Ah, no! ¡Que era la viruela! ¡Ah, da igual! Es que que complicas esto Vale, a ver, esto que es Es como un raptor Muy mal hecho Yo que sé que está sentado en una cama, ¿no? Vamos a poner... Raptor se sienta muy mal en una cama Pobre otaku No me ha dado tiempo Es que... Me ha costado mucho pensar esa frase Ryus Pollo se da con el pico en un árbol Por tonto ¡Bueno! Esta partida está habiendo como mucho raptor y mucho pollo, ¿no? A ver, vamos a hacer lo primero de todo a Ryus Pollo Tiene que tener cara de tonto, ¿eh? Y entonces se acaba de dar con el pico en un árbol ¿Y qué hacemos? Como que le duela Como que se lo haya doblado Ahí, vamos a borrar el pico Vamos a ponerle el pico doblado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vamos a ponerle aquí que le babee también un poquito Como porque como está tonto Pues le babee así como... ¡Aah! Y llora porque le duele ¡Aah! Me duele Y ahora ya todo lo demás es terminar nuestro arte Esto es que puedenle aquí la cresta Lo bueno de Ryus es que como es blanco es más fácil de dibujar Por aquí también cerramos Esto marrón para que se sepa que es un árbol Puedes poner por aquí, además como vamos bien de tiempo Puedes poner por aquí verde el árbol Puedes poner también por aquí este especito Perfecto ¡Guau, guau, guau! ¡Qué dibujazo! ¡Qué dibujazo! Y aquí ya tapamos Terminamos con lo que es el cielo Listo ¡Vale! ¡Lo tenemos hecho! ¡Rius tonto se ha dado! ¡Por tonto! Ya está y le duele mucho Vamos por aquí en plan como... ¡Mucha sangre! ¡Aah! Porque es algo muy fuerte por tonto Está bien A ver, siguiente... ¿Qué es esto? Escribe esta escena A ver, es Timba Oye, esto no puede ser mi barco, ¿no? Yo no tengo que volver a dibujarlo Es que parece que es un Timba de viaje full gas O sea, si no es eso ya me irás tú Timba va a que arde por la carretera con su furgoneta de Scooby-Doo ¡Vale, vale, vale! ¡Ha terminado la fase de dibujo! Se me ha pasado rápido, ¿eh? ¡Uyuyuyuy! ¿Habes dibujado todos? Ha estado muy sencillo ¡Venga va! ¡Primero mi frase! No he entendido muchas cosas Los compas se van de viaje en barco full gas Los compas Se entiende, ¿no? Son los compas los que haya puesto mal eso Y esto es lo que se me ha dado a mí tiempo de dibujar Los compas son Esparta y Raptor ¡De vago! El trío Japón surcando el mar ¡Perfecto, perfecto! Bueno, está bien Seguimos siendo los compas de viaje, está bien ¿Qué? ¡Pero! 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 ¿Qué pasa Japón? ¡Pero tío! El trío Japón de todas las vías son Esparta y Raptor y yo ¡Y yo qué sé! Me han puesto así Me han puesto a los chinos ahí Tres otakus en un barco con una vela Tres otakus en un barco con una vela ¡Ah! Solo que me ha llegado a mí ¡Ay! ¿Por qué todo el Raptor? ¿Por qué la vela? ¡Ah, vale! ¡La vela! ¡Una vela! ¡Pero la vela del barco! ¡No entendí, le juro! Otakus en un barco con dinamita ¡Es que parece una dinamita! ¡Es una vela! ¡Es una vela! ¡Es blanca! ¡Son dos tres otakus kamikaze suitidas! ¡Fatad! ¡Fatad! Yo solo quería un viaje con vosotros y me lo habéis convertido en una secta que se quiere matar Vale, va A ver, es un viaje explosivo La frase Elina, a ver si es mejor Timba y Raptor hablando en un arroyo ¡Ay! Este creo que ya sé cuál es ¿Qué es eso? ¿Por qué me tocan los… ¡Uy, qué rollo! ¿Qué rollo es? Timba escupiendo a Raptor la viruela en el parque ¿Pero por qué la viruela? ¿Por qué tiene viruela? ¡Dios! ¡Es asco! ¡Eso me llegó a mí! ¡Es asco! A ver, está en un parque y le está escupiendo la… 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 ¿Quién va mareado? En una rusa vomitando a Raptor ¡En una rusa! ¡En una rusa! ¡En una rusa he dicho! ¡Pues yo lo que he hecho! ¡Pero está bien que hay una botella rusa! ¡He dibujado! ¡Esta rusa, Nicoleta! ¡No! ¡A la rusa! ¡A la rusa! ¡Pues Shuren! ¡Pues Shuren! ¡Que le ha puesto hasta el pezón! ¡Para que se supiera que soy una rusa! Timba sentado sobre Nicoleta ¿Y por qué? ¿Por qué la llamó Nicoleta y no? ¿Por qué es rusa? ¿El nombre de rusa? ¿Qué está pasando aquí? A ver… ¡A ver el río! Rius se pega con un poste ¡Que egocéntrico! ¡Sí, Dios mío! ¡Eso! ¡Yo he dibujado magnífico! ¡Está muy bien! Creo que… esto es lo que me llega a mí Yo no sabía ni lo que era Creo que este se mantiene, ¿eh? Rius se da un cabezazo porque es… ¡Ah! ¡Y ahí quedó! ¿Por qué? ¿Por qué? No lo quería poner porque no ven niños Un poste por supuesto ¡Pues yo lo he puesto! ¡No te preocupes! A ver… Rius pollo se da con el pico en un árbol por todo ¡Eso! 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 ¡Eso es lo que quería hacer yo! ¡Ostras! ¡Hala! A ver, es que hay que ser muy tonto para hacer el golpe Rius picando un árbol con su pico Duele mucho Oye, ¿se podría decir que lo hemos conseguido? ¿Con qué no has sorprendido? ¡Ojito! ¡Ojito! Rius con un cojín rosa ¿Por qué todos con Rius? Yo sé que me queréis pero ¿tanto? ¿Pero por qué un cojín rosa? ¿Pero por qué un cojín rosa? Esa tontería me ha llegado a mí, a ver qué hago Pollo con tarjeta rosa va a un sofá verde porque está obeso ¡Es lo que me ha llegado a mí! Es lo que me he visto ¡Ah! ¿Es lo que me ha llegado a mí? ¿Por qué lleva una tarjeta rosa? ¿Por qué llevaba una tarjeta rosa de antes? Era el cojín A Rius le expulsan de los compas con tarjeta roja por no currar ¿No currar? ¿Por qué? No es que no cabía, no currar Ah, vale Tarjeta roja expulsado Esto es muy raro Esto es muy raro Esto fue lo que me llamó ¿Por qué lo he hecho yo? ¿Por qué lo he hecho yo? Quiero ser más fácil de dibujar Rius te ¿Rius te? ¿Rius te? Rius te amo A ver, tarjeta roja Rius expulsado de los compas Eso no tiene gracia No se entendía Y el puto es donde está Se entiende mucho mejor ni usted A ver si es que se ha dado una torta contra el árbol Es tú A ver, a ver tu frase ¿Puedes reanimirte? A raptor sentado en una valla de madera Pero otro egocéntrico Otro egocéntrico Esto es lo que me llega a mí Hombre, claro Ya veo Es el dibujo Está muy bien No lo ha pintado, pero está bien Está imprimido A raptor sentado en una cama ¿Pero dónde ves tú la cama? Es que no veo una valla No está pintado Es verdad que va a hacer una cama ¿Qué perro? Es muy vago, Timba Yo volví a... ¡Eh! 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 Estamos sentados ¡Oh! Raptor boca abajo en la cama de Timba ¡Ehhh! ¡No me na 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 na! Porque una cama tiene que ser tuya A ver, ¿cuál era el primer rato sentado en una valla de madera de rato de cabeza? ¡Ja! Es lo mismo Mike crack se le nota mucho sus zanahorias Porque parece eso Mucha mucha confusión Mike sonrojado sin nada Es porque no tiene nada Mi pelo Está enfermo, está rosa Mike crack en el cielo He quitado el cielo nada más Si tienes razón Es el Pikachu Es tuina Pikachu usa vuelo Madre mía pero que fue de la zanahoria Pero es la zanahoria yo la hice A mi me pusieron a un Mike desnudo Pero pusiste no tengo nada Madre mía Malísimo eh malísimo A ver esta es nuestra última oportunidad Si en esta no sale algo bien Ya lo hemos cagado Iba Bruce Willis con su hijo Kering por la calle No me ha llegado nada No me ha llegado nada esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de Bruce Willis? ¿Qué sirve a terminarlo? Vale no ha hecho calvo Escuchame yo que voy a hacer que Bruce Willis Yo pienso calvo pues tibba No hay raptor en una carretera ¡Que yo no soy calvo! ¡Que yo no soy calvo! Vale ya sé Ya sé quien lo que es Ya sé cual es Ya sé cual es Brum brum Simba sobre un coche rosa full gas Y de... Vale perfecto Yo he tenido que dibujar eso Casi puse full gas yo Yo he tenido que dibujar esto eh ¿Y dónde está Raptor? ¿Dónde está? Bruce En el maletero Tendaba que arde por la carretera en su furgoneta de esquadro Esco ¡Que yo! Y Bruce Willis ¿No es Willis? En el maletero Yo que se Chicos Somos un desastre Y nos vemos en el próximo video de Rutiparts Adiós